La Policía Nacional informa que agentes de la Dirección Regional de Investigaciones Criminales y Crín de La Vega apresaron a al menos tres sujetos para ser investigados por el hecho ocurrido en la comunidad El Pino en fecha 24 del mes 5 del 2024, donde resultó fallecido el señor Bartolomé Abreu Reynoso, dominicano de 52 años de edad, mientras que a uno de los detenidos se le ocupó el arma de fuego con la que presuntamente se le dio muerte a Laura Obsiso. Desde el primer momento, con relación a este hecho, se descartó que se tratara de un atraco y las investigaciones preliminares apuntaron a un conflicto surgido entre Laura Obsiso y los presuntos victimarios por un supuesto accidente de tránsito ocurrido en el pasado reciente. La Policía Nacional informó que localizó en la ciudad de Mao, provincia de Valverde, un vehículo CRV, en el cual presuntamente se transportaban los presuntos responsables de este hecho, los cuales agredieron a tiros a los agentes policiales, dejando el vehículo abandonado. Por este hecho fue apresado y posteriormente sometido a la acción de la justicia, el nombrado Héctor Dariel Tavares Varga, alias Chiqui, a quien se le ocupó una pistola marca Beretta calibre 9 milímetro, la cual resultó ser el arma con la que supuestamente se habría cometido el hecho de sangre. Sí, la Policía Nacional, inmediatamente ocurrió el hecho, en el sector El Pino, los agentes pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales TICRIN se presentaron al lugar y realizaron el levantamiento correspondiente, confirmando la identidad del obsiso, tratándose del nombrado Bartolomé Abreu Reynoso, dominicano de 52 años de edad y quien resultó fallecido según el diagnóstico preliminar del médico forense, a consecuencia de múltiples heridas de armas de fuego. La Policía Nacional se presentó, hizo las entrevistas correspondientes, hizo el levantamiento pertinente, dando entonces con este vehículo como sospechoso de haber participado en este hecho. Mediante el levantamiento fue localizado en la provincia de Valverde, en Mao, y allí entonces cuando los individuos notaron la presencia policial, le emprendieron a tiros. Así como también este vehículo, como ustedes pueden observar, tiene múltiples impactos, que fue en el momento de que los agentes interceptaron a quienes le ocupaban dicha CRB, dicho vehículo en el que presuntamente se cometió el hecho. Ahora mismo la Policía Nacional, por el caso del señor Bartolomé, tiene detenidas tres personas y el arma de fuego con la que presuntamente se cometió el hecho. Y las tres personas están siendo investigadas para ser puestas a disposición de la justicia, y que sean las autoridades correspondientes, la que determinen su participación o no en este caso. La Policía Nacional ha trabajado de manera rápida y oportuna para poner a cada una de las personas que tuvieron participación en el caso a disposición de las autoridades correspondientes. En otras informaciones, la Policía Nacional informó que fue recuperado. El carro del taxista dominó Hernán Paulino Gutiérrez, alia Moreno. Es importante recordar que por este mismo hecho, la Policía Nacional arrestó y sometió a dos personas y se busca un tercero de nombre, Anubitinidad Alia Pá. La Policía Nacional además informó que el vehículo en cuestión fue recuperado en las aguas de un canal de riego en Navarrete, provincia de Santiago. La Policía Nacional en esta dirección regional La Vega informa que como resultado del trabajo arduo, efectivo y además pronto que está realizando la subdirección regional de investigaciones que coordina el Coronel Beliar, se recuperó el carro del señor Domingo Germán Paulino Gutiérrez, Moreno, taxista que fue encontrado sin vida y con varios impactos de bala en una comunidad de esta provincia, La Vega. Hay que resaltar que por el hecho, nuestros investigadores arrestaron para fines de investigación y con presuntamente vinculado a este caso, a una mujer identificada como Daniela Reyes Valdés, así como también a Danny William Monegro, alias Jordan, quienes se fueron presentados a la fiscalía y tienen medida de cohesión dictada por un juez de esta jurisdicción. Este es el vehículo del señor Domingo Germán Paulino Gutiérrez. Apareció en un canal de riego, de reguillo, pero gracias a la ardua labor de los agentes policiales en esta localidad de La Vega que están dando caso por caso con quienes lo cometen, pues tenemos aquí los resultados. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional, adcritos a la dirección regional de la Policía Nacional en La Vega, apresaron a un hombre a quien le ocuparon 34 porciones de diferentes tipos de sustancias narcóticas con un peso aún no determinado durante un operativo realizado en el municipio de Contanza, provincia de La Vega. Se trata del nombrado Franklin Rosario Severino, alias El Tato, a quien los agentes del orden le ocuparon una funda plástica que contenía en su interior referido material narcótico cuando iba a bordo de una motocicleta marca CEG modelo Tauro color rojo, también la suma de 2.650 pesos en efectivo y un teléfono celular. La detención de este sujeto se produjo mediante varios operativos simultáneos realizados con la finalidad de continuar garantizando la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en la referida zona. Un hombre también fue detenido tras ocuparle un arma de fuego que portaba sin documento en el cajón de una motocicleta. En La Vega, agentes de la Policía Nacional adcritos a la Dirección Regional La Vega apresaron al nombrado Juan Emilio Gómez González, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, en momento en que agentes policiales realizaban un operativo en Gima Abajo, carretera Rincón. En la hora detenido, la Policía Nacional informó que será puesto a disposición de la justicia por violación a la ley 631-16 sobre el uso de arma de fuego. En otro hecho, la Policía Nacional apresó a dos hombres por porte de arma de fuego sin documentos en La Vega. La Policía Nacional informa que agentes preventivos en conjunto a la Dirección Regional de Investigaciones Criminales de CREEN en la provincia de La Vega apresaron mediante operativos a dos hombres, a quienes le ocuparon una pistola y una arma de fuego tipo escopeta. Los detenidos son los nombrados Daniel Santo Hidalgo, de 24 años de edad, residentes en el sector La 40 de Villa Tapia, y Alejandro de Jesús Santo, la antigua, de 57 años de edad, residentes en el sector Rincón, quienes fueron apresados por agentes policiales cuando iban por la calle Duarte de la Ceibita, distrito municipal de Rincón, a bordo de un carro Toyota modelo Corolla, color verde, placa elegible del año 1996. A la antigua, al ser requisado, se le ocupó una cartera conteniendo en su interior una pistola marca Carandai con su cargador y nueve cápsulas, la cual al ser depurada figura a nombre de una persona identificada. Cabe destacar que los agentes policiales, al verificar el vehículo en los asientos traseros, fue ocupada la escopeta marca Warning Calibre 12mm Número MV8-1808P sin cartuchos. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia vía el Ministerio Público para los fines legales correspondiente. Gracias por ver el video.